Margarita entendió que este futbolista tiene que estar de inicio y lo de Zabá había tenido un muy mal partido Zabá, el de ida y el de vuelta aquí cumplen con la fortuna de Arrón. Y es afortunado, ¿no? Sí, sí, sí. No se pierdan las imágenes que traemos más adelante para ver la bronca, ¿eh? Imágenes, pero que no tiene nadie. Y esta es la jugada que finalmente le da el pase a Cruz Azul a las semifinales, el disparo de Zabá, que había estado por el centro, por el centro, por el centro, decidía abrirse, sacar el disparo como venía prácticamente, pelota al palo y después vean dónde le pega a Edgar Hernández. Un momento desafortunado para el guardameta de Jaguares y la pelota se va para adentro y cambia toda la suerte de Cruz Azul.